Saludos amigos, buenos días. Qué bueno reencontrarnos aquí en Conversando con Ricardo López. Permítanme felicitarle por este año que recién inicia. Hoy, después del Día de Reyes, que esas fechas, hay siempre algo de que se cambien o no se cambien. Bueno, hoy estamos a 5 de enero. Esperamos desde acá, desde la familia de Multimedios Amanecer, Cananga TV, Televisión en sus manos, que usted tenga y haya tenido un feliz inicio de año. Que en su familia y en su entorno todos estén perfectamente gozando de salud. Que todo lo que usted desee para este año se le pueda cumplir. Que usted y su familia y su entorno ayuden a recuperar a este país y ayuden a que las familias dominicanas y el dominicano en sentido general tenga un país mejor cada día. Pero eso va a ser posible con la entrega suya de su familia y de su entorno. Tratando de ser mejores dominicanos, tratando de ser mejores personas, tratando de seguir lo que es una costumbre. Vivir bien, dar buena vida, ayudar a los demás a vivir cada día mejor y usted ser un ente productivo. Es momento ya de decretar este año como el año de la recuperación y de la eliminación del parasitismo. Ahora que en este preciso momento, el presidente Luis Abinader Corona está anunciando que los programas Quédate en Casa, Pati, van a cambiarse por el de Supérate. Entonces, eso de Comer el Primero, Quédate en Casa, Pati, todos esos programas que aunque son en este momento una ayuda a las personas por el tiempo en que nosotros vivimos, tiempo de pandemia, no es más que alimentar, acrecentar el parasitismo y en este país nosotros debemos ayudar a recuperar la economía, aumentar la producción nacional. Nosotros necesitamos que el dominicano entienda que debe reencontrarse con sus raíces de hombre laborioso, de mujer trabajadora, entregado a la producción. Así que es que bueno que esos programas cambian y esperemos que no sea única y exclusivamente el cambio de nombre, sino que sea una realidad. Supérate debe ser una realidad. Y es el gobierno el que debe impulsar ese cambio y es el dominicano de a pie el que debe ayudar, cooperar para que eso se dé. Aquí, desde conversando con Ricardo López, vamos a hacer en este inicio de año un pequeño análisis de cosas políticas económicas que han pasado adaptado a esta nueva vida que nosotros llevamos de vivir con el COVID. Lo que le llaman la COVID, lo que le llaman la COVID, o sea, vivir con el COVID, vivir con una enfermedad que nosotros no pedimos, pero que hay muchas teorías de esto. Voy a pasar de inmediato a que ustedes vean este video. No es una situación en la cual nosotros decimos, estamos totalmente de acuerdo con lo que se difunde aquí, pero vamos a explicar algunas de estas situaciones. Vamos a ver este video. Nosotros, en realidad, no estamos difundiendo situaciones religiosas. Nosotros no vamos a quedar con la parte científica. Que si es la marca de la bestia, que si es la marca de que Cristo viene o no. Yo respeto todo, soy creyente, pero hay algo, hay algo claro. Ese es un plan. Y es un plan no de las potencias, sino de los que dominan el mundo en cuanto a la economía. Gobierno gestiona adelantar vacunas COVID-19 para el personal de salud. Las vacunas disponibles que ya han sido aceptadas, ninguna llega al 98% o 100% de garantía. Están en 90%, 92%, 95%. Perdón. Las vacunas disponibles, cuatro, son las elaboradas por el Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Oxford y la rusa Sputnik V. Todas estas vacunas necesitan una temperatura. La de Moderna, tiene, necesita 20 grados Celsius, este de Estados Unidos. Tiene una efectividad del 95% en dos dosis. Es a través de un tipo de ARN, un fragmento del código genético del virus. La AstraZeneca, la de Oxford, que es la que está, y se anunció aquí en República Dominicana, que se iba a iniciar la vacunación para marzo, abril. Tiene un almacenamiento, una temperatura normal de refrigerador. Es del Reino Unido, y tiene una efectividad del 90%. Dos dosis. El tipo, un vector viral, virus genéticamente modificado. Genéticamente modificado. La Pfizer, de BioNTech, tipo ARN, dos dosis, tiene una efectividad del 95%. En almacenamiento, requiere 90 grados Celsius. Nacionalidad, Estados Unidos, Alemania. Y la del Instituto Gamaleya Sputnik V, denominada Sputnik V, tipo vector viral. Dos dosis. Efectividad, un 92% de nacionalidad rusa. Y el almacenamiento es temperatura refrigerador. Dice el gobierno que las dosis serán gratuitas. Y la de Moderna y Spicer tienen un costo de cuatro dólares. Se va a iniciar vacunando a el personal de salud. Luego se va a pasar a aquellos más vulnerables. Comenzarán a vacunarse de 18 años en adelante. El gobierno asegura que tiene unos 18 millones de unidades ya contratadas para iniciar la vacunación por lo menos de 8 millones de personas. Miren. Los países del mundo son dominados por el sector financiero. Este sector financiero los empresarios quitan y ponen gobiernos. tienen el dominio del mundo. Del mundo occidental. Fíjense que con esta pandemia los países que tienen el mayor control son los países del ala socialista. Cuba será el primer país en vacunarse en Latinoamérica. Una vacuna producida por ellos en Cuba no llega a 500 los fallecidos y no sobrepasa los 15 mil de contagios. ¿Por qué? Porque allí el Estado el gobierno cubano tiene el control financiero. Allí no hay bancos que puedan controlar las decisiones del gobierno del Estado. Allí no hay empresarios que son los que dominan el Estado. Lo gobierna el pueblo a través de un gobierno central aunque tiene área descentralizada. Ahora Cuba anuncia que le pone fin a la doble moneda. Casi 25 años utilizando la moneda del peso convertible. ¿Qué es el peso convertible en Cuba? El peso convertible en Cuba fue impuesto por el gobierno de Fidel Castro en el momento en el que Estados Unidos le dé comisa les retiene por el bloqueo criminal que tiene más de 60 años casi 60 62 años a Cuba en el que no todos los países o la mayoría de los países no puede tener relaciones comerciales con Cuba. Y le retuvo unos 400 y tanto millones de dólares que estaban en bancos extranjeros para la adquisición de insumos de materia prima para producir medicamentos y vacunas en la isla. Cuba es uno de los mayores productores de vacunas y de medicamentos y tenían ese dinero para eso para adquirir materia prima bueno pues en este en ese marco de acontecimiento Fidel Castro junto a su equipo económico imponen el denominado CUC que es el dólar convertible el peso convertible en el que impuso una sanción al dólar en un principio le colocó un impuesto en el que por cada dólar cada dólar le entregaban 85 centavos de CUC del peso convertible bueno pues ya hoy Cuba anuncia la eliminación de la doble moneda y va a comenzar a emitir peso cubano impuso una sanción al dólar lo que le generó beneficio a la isla una isla con un bloqueo hoy anuncia que van a vacunar a toda su población Rusia que aunque mantiene un aspecto un sistema socialista tiene una mayor apertura en cuanto a los negocios y las inversiones lo mismo que China estos países como República Dominicana que son dependientes implementan la política económica que le trazan los Estados Unidos y viene de fuera aquí a partir del 1993 92 en adelante comenzó se inició el ensayo de implementar un sistema económico neoliberal el mayor precursor de esto fue Leónel Fernández Reina que buscó ese sistema económico y político en el mundo eliminar la producción local fíjense que en Estados Unidos comienza una desbandada de muchas empresas y fábricas y se van hacia China ¿por qué? porque no encontraban allí incentivo para la producción además de que en Estados Unidos a cada trabajador había que pagarle alrededor de 4 o 5 dólares en China encontraban que a un trabajador le pagaban un dólar la hora por ejemplo entonces todos se trasladaron hacia allá a esos empresarios y financiistas no le importó que la producción en Estados Unidos mermara fíjense que fue lo que se llama la industria automovilística que se mudó toda hacia China y parte de ellos se iban a México Donald Trump aspira a la presidencia y llega prometiendo que hará retornar hará regresar que todas esas empresas retornen a Estados Unidos para incentivar el trabajo y la producción allí algunas de esas empresas con incentivos llegaron y otras en temor a los aranceles que le había impuesto el gobierno de Donald Trump regresaron algunas a Estados Unidos comienza una recuperación económica en Estados Unidos pero eso no impidió que este sector financiero de empresarios agiotistas como lo hay en todos los países iniciara un proceso de descrédito a través de los medios de comunicación y de las redes de la figura de Donald Trump al punto que en estas elecciones que finalizaron en Estados Unidos donde quedó muy mal parada la democracia pues Donald Trump demostró que hasta los muertos votaron en las elecciones de Estados Unidos y que ese voto por correo también le perjudicó en el que él demostró que habían más electores que habitantes así comenzaron a decir también que los latinoamericanos votarían en contra de Donald Trump por aquella expresión que Donald Trump emitió de que los países los hispanos los latinoamericanos eran países de M de S fecales sin embargo en la Florida ganó Donald Trump fueron muchos los latinos que votaron por Donald Trump porque no estaban confiando en lo que sucedió con los demócratas que se asociaron con este grupo financista que su intención es dominar al mundo dominarlo en el sentido de ellos ser los beneficiarios fíjense algo con lo que es la guerra industrial estamos hablando de 1700 y algo cuando cae la época feudal en el que había el señor y los plebeos los esclavos los plebeyos eran ellos los designados para gobernar bueno pues esas élites feudales se quedaron y se convirtieron en lo financista que hoy tenemos en el mundo y ellos quieren dominar de una forma de una forma dominar en el que única y exclusivamente ellos y los demás esclavos y para ellos se han inventado toda forma de reducción de la población a nivel mundial porque porque ellos saben que mientras más personas están del otro lado bueno pues menos ellos tienen garantía de su dominio a nivel mundial fíjense todo lo que se ha hecho para evitar que en muchos países se implemente un sistema socialista desde la guerra fría todo lo han inventado hoy en día después de acabar después de detractar después de llevar al piso a muchos dirigentes socialistas y comparar la voluntad de otros hoy en día nosotros observamos cómo le pasan procesos judiciales por aparente o supuesta corrupción a líderes como el caso de Correa como el caso de los Kirchner como el caso de Lula da Silva como el caso de de Evo Morales para disminuir la posibilidad de que el socialismo avance en estos países porque hoy en día en cuanto a esta pandemia los países que están mejor posicionados son los países socialistas los que tienen mejor control son los países socialistas entonces nosotros decimos porque ustedes creen que ese híbrido de China ha dado ha dado resultado toda la economía prácticamente a nivel mundial la va a controlar China porque China ahora es el prestamista de Estados Unidos y de todos los países de la región pero mantiene una centralización de su gobierno sobre la base de que allí el corrupto paga con la vida la corrupción allí es castigada mientras en todos estos países es incentivada o ustedes no creen que son esos grupos de esos sectores financieros el que hacen los negocios con los narcotraficantes para tener el control y el dominio sobre la base de estos agentes que ellos tienen negocian con los narcotraficantes para que denuncien a otros y a muchos lo dejan con toda la fortuna que ellos amasaron durante la práctica de sus delitos de narcotráfico entonces hoy en día nosotros observamos como ellos negocian con los delincuentes pero fíjense algo además en materia de droga y en materia de delitos como ellos a través de los medios de comunicación incentivan a la juventud o que ustedes creen de todas estas novelas de narco que ustedes creen con el cambio de la metodología educativa que se implementa en todos estos países para mantener cautivo a la juventud que ustedes creen de incentivar una música sin sentido pero con un doble sentido para llevar a la juventud única y exclusivamente a depender de alcohol del sexo del vicio con la complicidad de muchos casos también de la iglesia porque hay que decirlo claro porque la iglesia también ha sido parte de esta situación la cuestión del celibato no es única exclusivamente para evitar que los sacerdotes no se casen por el simple hecho de que le sirvan a dios es para que no haya herencia para que todo llegue al vaticano las cosas hay que decir la clara como son pero fíjense como todas estas personas todos estos agentes incentivan la homosexualidad ya ahora lo que se le está tratando de de inculcar al joven es usted nace con un pene o una vulva pero eso a usted le sirve para nada porque eso únicamente es para usted tener una satisfacción con quien usted desee es lo mismo da un hombre que una mujer y la pregunta es la siguiente si se casan una mujer con una mujer dos lesbianas no van a procrear con ellos se disminuye la posibilidad de aumentar la población o dos hombres ah pero ellos lo hacen sobre la base de que de garantizar también su patrimonio porque cuando un hombre perdón convive mucho tiempo con otro ya ese según las leyes civiles adquiere adquiere también derechos y esos derechos son de la herencia fíjense como el celibato con esto también conlleva a disminución de la población mundial mientras menos hijos mientras menos nazcan mejor bueno ahora aquí en el país con esto de la pandemia las estadísticas dicen que la muerte materna aumentaron un 18.5 por ciento entonces nosotros observamos con el plan de la vacunación que se mantiene esta situación fíjense algo si nosotros decimos no se vacunen la gente no le va no le va a prestar atención a eso ahora lo que nosotros si queremos es lo siguiente que haya toda la garantía que no haya las reacciones secundarias o las mínimas reacciones secundarias cuando una persona se vacune a que no sea también un conejillo de India hay hay una película que yo siempre menciono porque la vi y me llama la atención y le voy a decir algo la mayoría de las películas y de las producciones de películas norteamericanas o develan un plan futuro o se filtra para que usted entienda lo que ellos pretenden es como ir condicionando al mundo una serie animada para adultos los simpson trae muchas de estas informaciones y esa película es elision en el que usted ve como una élite una élite vive en otro lugar en otro planeta vamos a llamarle así y ustedes han escuchado que tanto Rusia como Estados Unidos han estado trabajando en la formación o creación de una atmósfera fuera del espacio terrestre con el fin de que pudiera ser habitado en un futuro no muy lejano ese lugar fíjense que hasta pusieron en venta viajes hacia ese lugar en la que multimillonarios eran las primeras personas que iban a viajar oiganlo bien multimillonarios en dólares eran los primeros que iban a viajar hacia esa eh hacia ese lugar que ellos estaban preparados esto suena ciencia ficción no 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 es ciencia ficción hay demasiados datos de lo que se pretende hacer y hoy en día hoy en día se devela el plan de robotizar al ser humano el que ve esos esas películas se da cuenta como estas personas a través de un detector pueden ser identificado es lo que está develando ese video es lo que está develando ese video porque yo le voy a decir algo a ustedes y quien ha dicho quien ha dicho que este magnate de la comunicación de microsoft es Nostradamus señor en el 2015 ese hombre habló del COVID y comenzaron a ensayar por el SARS hay una película que devela la situación que pasó en Cuba con con este virus ah bueno ahora dicen que fue y para eso tienen múltiples personajes en el mundo para hablar de la zoonosis que a través del tiempo las bacterias y los virus de los animales han saltado al hombre claro si es verdad pero de esto se han aprovechado esta persona para crear todas estas enfermedades el H1N1 que se preparó para eliminar a Obama en México lo delata ya hay investigación al respecto solo que Obama no quiso hablar de eso porque porque era más fácil pasarse a ese sector y a ese grupo como lo hicieron mucho demócrata pertenecen ya al status quo del plan que hay mundial de disminución de la población mundial y muchos dicen caramba es verdad es demasiada gente es demasiada gente en el mundo hay que eliminar unos cuantos hay que salir hay que purgar el mundo como el holocausto de de Hitler como la mentalidad de Hitler la raza árida todos rubios a una altura pero porque no comienzan ellos a trabajar y a poner su capacidad científica a trabajar para que disminuyan las enfermedades lo han hecho en algunas ocasiones pero ellos dicen no podemos porque eso mantiene a las personas mucho más tiempo vamos a eliminar un poco de viejo vamos a eliminar un poco de enfermo y nosotros vamos a estar bien nos inventamos una seguridad social nos inventamos una ARS la dominamos nosotros colocamos a estos esclavos a trabajar para nosotros le quitamos parte de eso y nosotros seguimos acumulando riqueza acumulando fortuna por eso me parece que fue uno de los de los disertantes de los opinantes Kiyosaki me parece que fue que habló de que el 100% de la riqueza mundial está concentrada en siete o diez manos y que cada cierto tiempo ellos lideran parte de esa fortuna y antes de los cinco o seis meses retorna a sus manos claro de esa forma así porque te venden un seguro no te dan los servicios pero te cobran y entonces luego quieren eliminarte sacarte de circulación y quedarse con lo que ya tú pagaste por eso fíjense aquí como los fondos de pensión y la ARS están continuamente informando su crecimiento económico pero no están dando el servicio que deben dar te niegan el servicio por el cual tú pagas entonces esta situación que hay de estos grupos financieros es real y está ahí pero hay una población que a través de la educación está siendo dirigida es como el flautista llevando a las ratas sacándola de de la ciudad y hacer que todas se tiren al abismo por una metodología educativa basada única y exclusivamente en la memorización no en el razonamiento lógico que esa es la situación si nosotros educáramos a nuestros jóvenes a nuestros niños para ser para ser analítico otra situación fuera en el país porque a través de esos organismos norteamericanos como la USAID se pretende llevar el plan a la conclusión final porque obedecen a eso manteniendo unos países por dioseros como todos los países de Latinoamérica el patio de los Estados Unidos que es lo que dicen nosotros formamos parte del patio de los Estados Unidos y que usted hace en un patio usted lleva los escombros usted lleva la chatarra para allá para el patio lo inservible para el patio entonces hora de despertar de decirle a la juventud que debes exigir una educación de calidad si es que tienen la capacidad para analizarlo porque para el 1960 la CIA se confabula con todos estos gobiernos tiránicos que ellos llevaron al poder fíjense que la mayoría de los países latinoamericanos todos los presidentes eran militares que fueron entrenados en Estados Unidos algunos se salieron de la trampa como Marto Rijo Panamá que mantuvieron un estado pensando en su pueblo e hicieron una especie de gobierno socialista fíjense como también en otros países en el que se implementa el socialismo bueno pues después lo atrapan y lo meten en corrupción como sucedió en Nicaragua hoy anuncia Maduro que tiene el control de el poder en Venezuela aquí no lo estoy diciendo yo los mismos Estados Unidos lo dijeron ahora que Gran Bretaña dice que no le va a conceder la extradición a Juliana Sanz el de Wikileaks el que develó todos los archivos que eran archivos clasificados de Estados Unidos bueno muchos de esos archivos unos 17 en total develaron la trama que había en 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 República Dominicana implementada en República Dominicana para eliminar a todos estos jóvenes pensantes estos jóvenes pensantes con una mentalidad socialista de progreso y ellos en un plan orquestado con las mismas autoridades dominicanas comenzaron a eliminar todos estos jóvenes y ustedes vean todos estos individuos ahora que desde 1973 cuando el profesor Juan Bosch decide dividir el PRD y se va a formar otra fuerza política como el PLD usted ve como el PLD se mantiene fuera del poder captando recursos de jóvenes y ya luego después del 90 entonces comienza el plan de operatividad para que este grupo financiero dominicano comenzara a aglutinar a estos dirigentes del PLD ante la eminente salida de Balaguer de Juan Bosch de Peña Gómez de Jacobo Masluta del escenario político para ellos atraparlo para lo que tenemos hoy en día hubo una anécdota que hizo un periodista cuando se dio el encuentro en el que en el Palacio de los Deportes llevaron a Joaquín Balaguer y a Juan Bosch por aquel llamado pacto de la Unión Patriótica oigan como le llamaron Unión Patriótica para salvar a la Patria y dijo a ese periodista que lo escuché me parece que de apellido Nova que estando allí el cantautor José Antonio Rodríguez Manuel Jiménez ese alcalde de Santo Domingo Este que lo cuestionan por su función por lo que está haciendo prácticamente nada a la entrada del acto llegó el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal y Antonio Rodríguez José Antonio Rodríguez el cantautor le dice a él que él no está entendiendo el acto que se estaba dando Juan Bosch con su antagónico Balaguer y Jaime David Fernández Mirabal expresó los no son mis palabras lo escuché yo estoy cansado de estar abajo yo prefiero estar arriba y disfrutar del poder eso lo expresó Jaime David Fernández Mirabal y miren ustedes cómo terminaron todos multimillonarios corruptos todos y la pregunta es la siguiente y van a pagar la justicia dominicana y este sector financiero va a hacer que paguen tengo mis dudas bueno ahora dicen que en el caso de Odebrecht llamaron a dos de lo que sacaron del archivo que tienen archivo definitivo a Julio César Valentín el hombre de los carros modelos y a a Segura Radamés Segura el de la sede EEE esto me recuerda aquella frase que utilizara el periodista ex diputado del PRI que se salió también para el sector y que pensó igual que Jaime David Fernández Mirabal que dijo la expresión lúgubre que es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión y esa es la mentalidad que se ha impuesto gracias a Dios que uno revisando las las informaciones que le llegan a uno bueno ahí dicen que nombraron en el consejo de drogas al ex general Marte Martínez la pregunta que yo hago es la siguiente no fue Marte Martínez el que fue acusado de un caso de corrupción de uno vehículo de la policía nacional cuando él dirigía la policía nacional se terminó el juicio se le dio el veredicto de la cosa irrevocablemente juzgada fue juzgado fue condenado fue liberado quedó pendiente o se archivó ese caso había que decir habría que decir pero ese no es el caso el caso con el que yo me encontré fue este que se lo voy a dejar así así a la juventud que sigue estos géneros musicales jamás querría ver a puerto rico como un estado hay que romper eso de que los gringos son dioses bad money con esto queridos amigos y haciendo estos análisis así salpicadito sin entrar en muchos detalles en muchas situaciones le voy a dejar con este pensamiento que prefieres cuando tienes hambre ir a recoger el fruto o mendigar el fruto y si ese fruto ese alimento lo produce con tus manos como te sabrá te sabrá mejor que lo produzcan otras manos aquellos que se están quejando porque le han quitado una botella o le han quitado un sueldito el gobierno fájese a trabajar y no sea mantenido porque todo el que se queja en las redes de eso o es un hijo de los del comité político del PLD o es una botella fájese a trabajar ayude a que este país aumente su producción y deje de ser parásito trabaje y busque la forma de progresar que es lo que tiene que hacer usted por su país muchas gracias por estar conversando con Ricardo López y será hasta una próxima